Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 6 de febrero al domingo 12 de febrero del año 2017. Antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quiero agradecerte a ti quienes estás viendo este video muy en especial. Quiero agradecerte de que eras posible a Adamas Bienestar Holístico. Hemos llegado a la cantidad de 5 mil suscriptores, lo cual me da un gusto enorme. La verdad me encanta saber que hay 5 mil personas que están siguiendo y compartiendo este canal de luz y de bienestar. Y bueno, te agradezco de corazón que compartas estos videos y los mensajes angelicales para que esta luz llegue cada vez a más y más personas. Y yo simplemente soy un canalizador, no son mis mensajes, son los mensajes de los ángeles y simplemente sirvo como conducto. Y bueno, espero que sigas gozando de este canal. Y bueno, lo que yo pueda aportar positivo en tu vida con todo el amor del mundo. Llevo haciendo estos videos, no sé, 3 o 4 años. Y la verdad los hago con mucho amor, con mucho gusto. Y mientras me sea posible lo seguiré haciendo. Aunque toma mucho tiempo realizarlos, editarlos, subirlos y compartirlos en diferentes lugares. Aún así me es muy grato la retroalimentación que recibo de las personas que ven estos videos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ser un suscriptor en este canal y por ser parte de Ada Más Bienestar Holístico. Tú haces posible que Ada Más Bienestar Holístico exista, ¿no? Muy bien. Como sabes, comienzo con las lecturas. La lectura con las cartas de Doin Vichu, de la Virgen María, que son estas de acá. Y como digo en todas las ocasiones, si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, guíate por tu intuición. Para las personas que me han llegado a preguntar dónde consiguen las cartas, bueno, depende de dónde te encuentres. Pero, librerías esotéricas y bueno, hay páginas en internet donde también las puedes conseguir. La editorial que publica estas cartas, igual que el libro Tú Puedes Sanar Tu Vida, el cual recomiendo ampliamente. Este, se llama Hey House. Entonces, bueno, este es el logo y Hey se escribe H-A-Y. Entonces, bueno, busca heyhouse.com. Ahí puedes encontrar todas las cartas de Doin Vichu y de otros autores. Y bueno, de mis cartas que son estas de acá, que no están publicadas todavía, este, ni están a la venta. Escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y antes de empezar las lecturas, hago la armonización de las cartas. Entonces, bueno, hago lo mismo, me guío por mi intuición. Pido a los ángeles que nos dejen saber cuáles son los mensajes para esta semana. Y como carta adicional para todos nosotros, escogí el set del oráculo de arcángeles, que es este de acá, también de Doin Vichu. Y bueno, miren, así se ve el arcángel Uriel, así lo representan. Y ya hago lo mismo, escojo una carta. La carta que yo siento que es la carta adecuada. Es la que escojo. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente. Health, salud. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones o mis plegarias por milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Así se ve la carta. Y bueno, para mí la salud, aparte de la salud física, que bueno, está ahí implícita la palabra, la salud para mí representa el balance, ¿no? Donde hay armonía. Y si recuerdas, en este año nos dan como regalo divino en numerología un ocho que representa el universo y la abundancia, pero al igual también es la sanación, ¿no? Y bueno, estás viendo dentro de toda la situación mundial y local que bueno, hay que sanar mucho, ¿no? Hay que balancear mucho. Ningún extremo es bueno. Y bueno, políticamente si lo vemos hay un cambio muy muy fuerte de extremas, ¿no? La extrema derecha, este, en muchos países, Marie Le Pen, en Francia, bueno, en Estados Unidos, en Alemania también, ¿no? Entonces, bueno, hay una disociación de la sociedad y mucha, muchas personas ya no se sienten representadas, ¿no? Por sus gobernantes. Entonces, bueno, es balancear toda esta situación política, la económica, es encontrar un balance, ¿no? Igual en nuestras vidas personales y particulares, encontrar un balance. El balance siempre es positivo. Y bueno, este, si estás escuchando al fondo, ahí te está saludando también mi gato, que por cierto estuvo un poquito malo de salud, hablando de salud. Y bueno, gracias a Dios ya se está recuperando. Entonces, eso, ¿no? La salud es equilibrio. Este, cuando hay un desequilibrio energéticamente, es cuando nos falta salud, ¿no? Puede ser el desequilibrio a través de una infección, a través de cualquier situación, ir a ver un desbalance. Entonces, bueno, balancear nuevamente las cosas. Y como dice la carta, milagroso. Este, Doreen Virtue, en su oráculo anual, habla de que este año va a haber muchos milagros. Y bueno, entonces, los milagros existen. Este, no dudes. Y mantén tu fe en alto, ¿no? Veamos cómo prosigue esto. Por el día lunas y martes, la carta dice música. Y es el arcángel Janiel, o Anael, que es el arcángel de la alegría. Y dice lo siguiente, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha, canta. Para mí, en lo personal, y yo creo que para muchas personas, la música me cambia el estado anímico, ¿no? Puede ser que esté triste o deprimido y pongo música y más, obviamente, música que me agrada. Y de repente, bueno, salgo de esa depresión de una manera muy rápida y cambia mi estado anímico, ¿no? O recuerdo una situación agradable o la misma música me transporta dentro del momento presente a un estado anímico de alegría. Entonces, bueno, esta carta del, o el arcángel, digamos más bien, Anael o Janiel, igual que la de Maestros Ascendidos, Confianza y Fe, son cartas que se han hecho muy presentes. Entonces, bueno, es reiterante que Janiel nos está diciendo, a pesar de cualquier situación, mantén tu energía elevada. ¿Y cómo haces esto? Bueno, hay meditación, hay yoga, pero si es algo que no te agrada, entonces, bueno, lo más sencillo, pon música, ¿no? Y, bueno, hay gente que les encanta bailar. Entonces, baila con la música y exprésate corporalmente. Hay otros que no se nos da y no nos agrada, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho cantar. Entonces, bueno, pues pon música y canta. O nada más escucha la música. ¿No? Este, pero sí, empápate con la música y cambia tu estado anímico a través de la música. ¿Ok? Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, miren, como son reiterantes, oraciones contestadas. Y es el arcángel Gabriel. Hice lo siguiente, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, nos están confirmando, mantén tu fe, tus oraciones han sido escuchadas y son contestadas, pero como dice aquí, de acuerdo al tiempo divino. Recuerda que muchas veces nuestro tiempo personal y el tiempo divino no concuerdan. Y a veces nos desesperamos, ¿no? Y somos impacientes y ya queremos ver resultados o queremos la manifestación, ¿no? Cosechar lo que sembramos. Pero el universo, la corte celestial, cual sea tu creencia, es sumamente sabio y sabe cuándo se dan las cosas. Deja el cuándo y el cómo a los ángeles, al universo, ¿no? Ellos ya sabrán cuándo sea el momento justo y necesario para que se manifiesten las cosas, para que se den las cosas. Pero no dudes en que todo es para el bien mayor de todos los involucrados y que todo está bien. Y si ves, bueno, aquí hay la carta, como dice, mis oraciones han sido escuchadas y son contestadas para recibir los milagros sanadores. Y bueno, aquí nuevamente. Entonces, se van entrelazando las cartas y el mensaje es bastante claro. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice amor propio. Es el arcángel Chamuel y dice lo siguiente. Arcángel Chamuel, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Así se ve la carta. Bueno, muy bien. El amor propio. Es un tema que hemos tocado también ya mucho el año pasado. El amor propio es de suma importancia. Este, yo también con el tiempo fui descubriendo de que, bueno, en realidad todas las almas que estamos aquí pasamos por este proceso del amor propio, ¿no? Y si veo mi entorno, hay muchas personas que no se aman a sí mismas, que esperan que el amor llegue de afuera, ¿no? De la pareja, de los hijos, de los papás, de los hermanos, de las amistades. Y son personas, muchas veces, que dan mucho amor, pero les cuesta mucho trabajo recibir. Y eso tiene que ver con el amor propio. En el momento que tú te reconoces como un ser valioso, un ser que merece, ¿no? En todos los sentidos, tanto en cómo eres físicamente, cómo es, no sé, tu carácter o lo que fuera. Si dejas de criticarte y te aceptas tal cual, es más fácil recibir también de los demás. A mí antes me costaba mucho trabajo recibir. Y hoy en día lo hago gustosamente porque lo que ahí está pasando es que me están diciendo tanto a la persona que me está halagando, que me está regalando algo, lo que fuera. Me está diciendo, estoy reconociendo tu divinidad, te estoy reconociendo, ¿no? Te estoy diciendo que eres importante, que te agradezco tu presencia, demás, ¿no? Entonces, este, ya me es mucho más fácil recibir. Pero antes me costaba muchísimo trabajo. Entonces, puedo entender a la gente y esto era falta del amor propio, ¿no? Y no confundas el amor propio con el ego, ¿no? Y lo veo con muchas personas que por tal de no estar solas, están dentro de una relación de pareja que, pues, es disfuncional o hasta destructiva. Este, ya está, se crea un fenómeno de Estocolmo, ¿no? De no puedo abandonar esta situación de maltrato. Este, y es una falta de amor propio extraordinaria. Y, bueno, se dice, de hecho, tanto en Reiki como en cualquier corriente espiritual, si en el momento que nos amamos a nosotros mismos y reconocemos nuestra propia divinidad, es tan auténtica y tan sincera, pues llega un punto en el que no necesitamos de nadie en un sentido de pareja, ¿no? Somos tan completos, somos tan divinos y estamos tan llenos de luz que no necesitamos de una luz externa, de un amor externo para que nos lleve, ¿no? Y, bueno, si te cuesta trabajo, hay ejercicios de Luis Hey, la autora que mencioné al principio, que escribió Tú puedes sanar tu vida, es el libro más vendido después de la Biblia. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo este libro. Tiene también videos en YouTube y ejercicios de cómo amarse a sí mismo. Entonces, si tú eres una persona que le cuesta trabajo amarse, te recomiendo que cheques esta información. Realmente son ejercicios sumamente sencillos, muy prácticos, muy valiosos y realmente funcionan muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones. Quienes celebran algo, pero bueno, la carta es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. La carta dice, Claricognitividad. Y es el Arcángel Uriel. Y dice, Pay attention to thoughts and ideas that come to you, as they are answered prayers. Presta atención a los pensamientos, ideas, que lleguen a ti, porque mantienen la información acerca de la contestación a tus oraciones. Así se ve la carta. Y bueno, recuerda, somos antenas, ¿no? Somos una antena y el universo, pues, se hace cuenta que son varias estaciones de radio. Entonces, nosotros somos quienes dirigimos nuestra antena con cierta frecuencia, ¿no? La energía. Y queremos escuchar tal estación, o tal estación, o tal estación. De nosotros depende qué es lo que vamos a sincronizar. Es igual que si ves la televisión, ¿no? También tienes el poder de la decisión si vas a ver la televisión, y qué canal vas a ver, y por cuánto tiempo, y demás. Lo mismo es en la vida, ¿no? Con la energía. Entonces, bueno, primeramente, pues, optamos normalmente porque nos amamos y porque nos queremos y porque queremos estar bien. Pues queremos estar con la energía elevada, ¿no? Sintonizamos, por ejemplo, la música. Y bueno, nuestro estado anímico es elevado. En vez de, por decir algo, escuchar las noticias, porque esas nos van a deprimir, ¿no? La mayoría de las veces, por lo menos. Entonces, bueno, tenemos la opción, noticias, música. Entonces, siendo antenas, pues, percibimos esto, ¿no? Somos como esponjas que estamos absorbiendo la energía. Entonces, bueno, tenemos, aparte de lo que es claro, no dando este ejemplo de la radio, pues, de escuchar. Entonces, podemos escuchar los mensajes angelicales cuando escuchamos los mensajes de los ángeles. Somos clariauditivos, ¿no? Cuando sabemos la respuesta sin saber por qué sabemos la respuesta, pero la sabemos, somos claricognitivos. Cuando sentimos la respuesta, es que nos llenamos de escalofrío, sentimos calor, sentimos frío, nos sentimos cómodos, incómodos, pero sentimos corporalmente, ¿no? La respuesta, entonces somos clarisensoriales. Y cuando visualizamos o vemos las respuestas, entonces somos clarividentes. Todos los seres humanos tenemos estas cuatro capacidades de percibir como antena, no solo una. Y, de hecho, yo, bueno, con el tiempo descubrí que soy clariaudiente, que escucho a los ángeles. Y yo siempre pensaba, por ser muy visual, que iba a ser clarividente. Y, pues, no, resulta que soy más clariaudiente. Asumo que con el tiempo se van a ir desarrollando más las otras sensibilidades, la claricognitividad, la clarisensorialidad y la clarividencia. Pero, bueno, empiezas por una, ¿no? Es como, pues, con cualquier cosa. Con la bicicleta, pues, igual empiezas con el triciclo y luego la bici, con las dos rueditas a los lados y tu papá o mamá o algún adulto ahí cuidándote, ¿no? Luego le quitamos las rueditas y luego ya andamos con la bici. Y, bueno, igual de la bici nos seguimos a la motocicleta y, bueno, vamos evolucionando, vamos cambiando. Esto es como, igual, la alusión, ¿no? No sé, una aplicación o un software. Pues empezaste con la versión 1 y luego con la 1.1 y luego la 1.2 y ahorita estás en la 10, ¿no? Pero, pues, esa es la evolución, ese es el cambio, ¿no? Entonces, permítete recibir. Y esto empezamos a través de la intuición. Permite que tu voz interna sea la que te guíe. Y, bueno, volviendo aquí a esta carta, nuevamente dice que las oraciones son escuchadas y que los milagros existen, ¿no? Entonces, bueno, tres cartas de cinco tienen el mismo mensaje. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Entonces, mantén tu fe en alto a pesar de la paja, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo el ruido externo. Nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. Recuerda esto. Podemos crear nuestros mundos bellos. Es respetable que haya diversas opiniones, diversas maneras de ser. Y a mí también me llega a pasar, ¿no? Cuando subo estos videos, pues hay gente que le pone like y, pues, tal vez hay dos o tres que no les gustó. Pero no estoy haciendo estos videos con la afinidad de que, uy, a ver si les gustó o no les gustó. La finalidad es apoyarte y ayudarte y guiarte. Y, bueno, compartirte mis experiencias y mi conocimiento dentro de lo que he aprendido como maestro Reiki y como autor y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención, ¿no? De crear una energía elevada de amor, de compasión, de hermandad, de armonía, ¿no? De salud. Entonces, bueno, espero que tengas una muy bella semana. Estoy seguro que así va a ser. Agradezco todos tus comentarios. Agradezco a toda la gente que ha compartido estos videos, que los sigue haciendo. Y, pues, llénate de luz. Recuerda, tú puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo, cada día. Cada día es una oportunidad nueva. Mantén tu alegría en alto. Pon música, canta, baila y disfruta de tu vida. Esa es la mayor misión que tenemos los seres humanos en este mundo. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!